No seamos cínicos o al menos no nos dejemos manipular tan descaradamente como lo intentan. Toda esta última movida de la guerra de Israel con Hamas y las presuntas divisiones en el seno del gobierno forman parte del teatro. Es decir, cuando Yone Belarra, Yolanda Díaz, los demás están absolutamente inexistentes, Garzón, el de Universidades, Irene, cuando Pablo Iglesias saca la patita, que es el que sigue mandando en determinada parte, sacan y apoyan a Hamas, no es más que lo mismo. Venezuela, frente al resto de lo poco que queda de democrático normal en América. A favor de Putin, en el frente de la guerra de Ucrania, en contra de Zelensky. Y ahora, Hamas. Y entre medias, el tema de Irán. Podemos, barra, Super Yoli, apuestan por Irán en Oriente Medio, jamás en la guerra de Israel-Palestina, por Putin en la guerra con Ucrania, y por Maduro y todo el castrismo en Latinoamérica. Ese es el problema de la política exterior española y de nuestro papel en el mundo. Que una parte del gobierno de España va con quien va. Con Putin, con Irán, con Hamas y con los chavistas. ¿Qué puede salir mal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!